Bienvenidos a Interbolivia.com Última hora Second serve Game match to Conrado Moscoso Congratulations There is an appeal Something he should do Why not He has the appeal to use We are getting confirmation Of whether it was good or not Call stands Players congratulating each other Spectacular match Well deserved Conrado going to the front court now Rocky quite the gentleman Coming out of the court Always is Congratulating his doubles partner now Coco Keller Conrado Moscoso There in center court I can imagine the fans En Plaza Central En Sucre Felicidades A todos Allá En Sucre Bien merecido Gran muchacho Tienen acá Gran deportista Gran persona Me siento complacido Muy feliz Por este logro Y bueno Y por todo Más que Es el sentimiento Que tiene Conrado Por haber logrado Este título Si en realidad Hemos estado trabajando Desde el comienzo De año El objetivo era Lograr este título De los mundiales Esta mañana Me decía Hoy es mi oportunidad Porque estoy con segundo 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 Y no puedo lograr el título Pero hoy estoy muy enfocado Y quiero dar alegría A mi país Anoche habíamos hablado Un poco De cómo íbamos a plantar El juego Y esta mañana Colón me decía Él también Se nota que está entrenando Y está enfocado En este partido Y lo demostró No es el primer set Fue el primer set En contra Que tuvo Colón En este torneo Pero Gracias a Dios Pudo superarlo Emocionante Siempre hemos jugado Con Rocky Carson Siempre ha sido Muy complicado Y bueno Que le digo Ha sido un partido Muy duro Creo que también Hemos jugado a un gran nivel Se puede decir Que nos hemos encontrado Varias ocasiones En finales Y bueno Esta vez El título fue para mí Bueno El rival que tuviste No ha sido Una final Donde por primera vez Se dieron Cuéntanos Cuántas veces Ya jugaron Y tuvieron que estar Luchando por el primer lugar Fueron varias veces Que jugamos No tengo el número Salto Pero sí Como decía Jugamos Varios semifinales Finales Y bueno Un gran amigo Una gran persona Un gran jugador Y bueno Creo que también Nos hemos demostrado El nivel que cada uno tiene Estos momentos En Bolivia Ya conocen De Tituinfo Y que eres campeón Mundial Y allí Los comentarios Son favorables ¿Qué les puede decir A la gente De tu país Que Todo el esfuerzo Que seguramente Has estado haciendo Las pasadas semanas Y meses Pues Muy agradecido Con ellos Por todo el sacrificio Que han hecho conmigo De poder verme De poder apoyarme A la distancia La verdad es que Quedo sin palabras Por todo el El gran apoyo Que me brinda Y que brinda siempre A la distancia La verdad que siempre Los he tenido presentes Estoy más que feliz Más que contento Creo que Hubiera sido Una hermosa Historia No poder conseguir Los oros Y lastimosamente No se pudo En el dobles Pero creo que Más allá de eso Muy feliz Por el nivel Que hemos demostrado Otra vez poniendo A Bolivia En lo más alto Que es lo que Más me importaba Bueno El partido De individuales Ganaste Pero en dobles Se tuvo que hacer Un extra esfuerzo Para los que Quieren entender Cómo van las energías Cómo va el entrenamiento Para prepararse Después de Jugar un partido Importante Y luego ir a otro Pues El entrenamiento Que hemos hecho Ha sido muy fuerte Y obviamente Creo que Estábamos apuntando Eso No Se No tuvo Un imprevisto De jugar El dobles Mixto La verdad Tuve que ser Un esfuerzo Adicional Si podría decir Porque mi participación Estaba prácticamente En el singles Y en el dobles Pues Creo que Jugar el mixto Es más Entonces La preparación Ha sido muy fuerte Creo que Ha sido lo fundamental Para que podamos Estar aquí Más En pie Y conforme Para poder jugar Para este torneo Y sabíamos también Que el nivel De base Muy grande Y síguenos en nuestras redes sociales Para estar al corriente De todo En fin Por aquí te espero Te recomiendo estos vídeos ¡Suscríbete al canal!